¡Hola, hola! ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos una vez más acá a PUBG Mobile. Soy Corsario y les traeré las novedades más espectaculares de todo lo acontecido en P&P El Américas 2022. ¡No se lo pierdan! Esta edición de P&P El Américas estuvo repleta de emoción, así como también una muy buena actuación de los equipos de la TAM respecto a la edición anterior. Poco a poco vamos subiendo palmo a palmo el nivel de nuestra región. Comenzando con Influence Chemin, que se llevó el título del mejor equipo de todo el continente, se queda detrásito Alpha 7 e Inco Gaming, quienes encabezan un triplete perfecto para Brasil. El top 5 lo termina de conformar Pittsburgh Knights y Vivo KD. Por nuestro lado, la TAM, los quesitos fueron los que más brillaron en esta justa regional, logrando dos pollitos y 179 puntazos que le alcanzó para quedar en el sexto lugar de la primera mitad de la tabla. Esperamos una brillante actuación de ellos y de Furious Gaming en la PMGC. Una mención especial a Atom, ¿no? La escuadra de los atómicos que lograron posicionarse en el séptimo lugar de la tabla, siendo el segundo mejor equipo de toda Latinoamérica. Aunque sus esfuerzos no alcanzaron para ganar un tripo a la PMGC. Suerte chicos, seguramente el próximo año les irá mejor. Y ya para cerrar nuestra participación en la P&P El Américas, los caguares se ubicaron en la posición número 14 de la tabla, mientras que Furious Gaming e Infinity quedaron en novena y décima posición respectivamente. Así que cuéntenos, ¿qué tan lejos creen que llegarán Team Queso y Furious Gaming en la PMGC este año? Sigan todas nuestras redes sociales y no olviden sintonizarnos en nuestros canales oficiales para que no se pierdan ningún detalle del circuito competitivo de PUBG Mobile. Me despido, soy Corsario y tengan Winner Winner Chican Dinner.